ÉPICAS BATALLAS DE RAP DEL FRIQUISMO Kira CONTRA L VAMOS Arrodillate ante el dios del nuevo mundo Si quisiera podría acabar con esta batalla en 40 segundos A medida que escribo esta letra estoy dictando tu juicio final Me da igual si eres el héroe uságico y lo DNV A todos los voy a matar No tengo compasión, ni tú ni mi familia me habéis importado nunca Sabes que adoro reír, pero especialmente sobre tu tumba Tu dignidad va cuesta abajo, como tu espalda ¿Te gustan los dulces? Una pena, porque tu derrota va a ser amarga Dios del nuevo mundo, no eres ni el rey de tu hogar Si voy encorvados para estar a la altura de tu coeficiente intelectual Me hago dos seres, pero para ti hasta el fin seguiré con el nip de Ryusaki Solo eres un crío quemando una hormiga manchando el apellido de los Yagami Luego consigues a esa niña pija que no es capaz ni de recordar mi nombre Una pieza más que sacrificar en esta mentira que a todos escondes Aunque te llames light, prefiero llamarte cero Tú el segundo y yo el primero, pensar que te trate como un compañero Tus ojeras son enormes, deberías haber dormido ¿O acaso pasaste la noche con ni animero, pedófilo pervertido? Light, tío, quiero manzana, ¿por qué no seguimos mañana? Yo no me voy hasta que este cabrón esté inundado en llamas igual que Kiyomi Takara Tú, niño de Papua, no serías nada sin ese cuaderno y ese sinigami En cambio mi mente es prodigio y mi cuerpo te vence incluso en el tatami Tu sueño eterno está escrito desde los inicios en ese cuaderno Tu suerte es ficticia porque aunque yo caiga tengo a sucesores vengando a mi muerte He asesinado a muchos criminales, a policías y empresarios Pero nunca imaginé tener que luchar contra una letra del abecedario Una simple letra puede transformarse si quiere en un arma letal Hasta vello un bilde y me quiso copiar un pijito castaño, no me va a ganar Reconozco que el mal nacido de Matsuda me dio mi ración de plomo Pero en este combate cojo tu estilo y me lo como Tu ideal no va a ser el que se haga verdad, terminaré tu diversión Porque la justicia soy yo ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Épicas batallas de rap del friquismo! ¡Podeme música! ¡gesetzt, сожалению! ¡Pal canvas de rap del friquismo! ¡Suscríbete al canal!